Soñando por un sueño, oh dreamer, soñando por un sueño, oh que reclamación, oh Darker al fin Hermano mío, ¿qué es lo que está pasando? Oye, te montamos de presidente, oye, y tú nos ilusionas con todo lo que estás hablando Y buscando la prensa, diciendo a todo el mundo las cosas que tú quieres llevar con los alumnos Para todo el mundo, oh dreamer, que ellos quieren luchar por el sueño de su futuro Oye, y tú vienes y le quitas las ilusiones que ellos tienen para sobrevivir y seguir hacia adelante Por un camino bueno que el Señor le da los dones para que ellos se desarrollen y se desenvuelvan Como doctores, como enfermeros, para seguir la batalla del día, para llevar su pan nuestro de cada día a su casa Ser unos hombres de futuro, oye, para el mundo entero A ti mismo te puede dar la mano, ellos pueden ser senador también, presidente, como tú Oye, que tú tienes ese cerebro de plástico, presidente, que es lo que está pasando Oye, son hermanos de nosotros, de sangre Oye, a que tú, yo te digo un consejo en tu momento, oye Quítate, córtate un poco Tu mano, qué color tú tienes, la sangre La sangre es igual que la mía, oye Mira, dreamer, al fin, oye, soñando por un futuro Oye, Dakia, oye, ¿qué pasa? Oye, los desilusionan Ellos tienen el corazón roto en este momento Pero Dios les da la fuerza porque todos somos hermanos en Cristo Y llevamos el mensaje para levantar al prójimo y seguirlo hacia adelante Les deseamos suerte, amor de Dios Yo sé que Dios los va a levantar y los va a llevar a un futuro bueno Donde ellos puedan llevar a su familia hacia adelante y ser hombres de futuro Para que tú veas que van a salir en primeras planas Y tú los verás como ellos se van a superar de parte del Señor Jesucristo Oye, les deseamos, oye, este servidor Mucha paz, mucho amor en el nombre del Señor Jesucristo Mucha emoción que le caiga a ustedes Oye, soñadores, aquí está este mensajero para llevarlos a ustedes A otro nivel para que ustedes presenten la furia que Dios les está presentando a ustedes No descaigan, no descaigan que estas son cosas que el enemigo pone Para que ustedes no sigan hacia adelante No le hagan caso, pisoteenlos Porque usted tiene palabras del Señor Jesucristo Oye, que lo está ayudando a ustedes para siempre Yeah, sí Amén Esto es un consejo Después que el presidente Le da ilusiones Los trepas Y luego la gala Bien dice Pocos días que han pasado Pero aquí está el ataque Muchachos soñadores No hagan caso a las cosas que dice Satán Oye Busquen La manera de seguir hacia adelante Y pongan a Dios en su mente Para que ustedes vean Que ustedes van a superarse Reprenan a Satanás Oye Porque ustedes Los veo muy llegando Muy lejos Hacia adelante Y trufando En el nombre de Dios Amén Esto es el consejo para ustedes En el nombre del Señor Jesucristo En este momento En el nombre del Señor Para que les de paz Aliento Que los guiará En el sueño que ustedes están logrando Para ser Unos hombres grandes En el futuro Para que sean profesionales Oye Y se van a graduar De altos honores Como están aquí Ve Esto es lo que Usted Le va a atacar Porque usted Seguir con su familia Hacia adelante No le hagan caso A los tropiezos de la vida Oye Suspérense Levántese Este servidor Se lo dice Con amor y respeto Amén